Creencia, idea o pensamiento que se asume como verdadero, conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Conjunto de principios ideológicos de una persona, un grupo social o un partido político. Suscríbete y dale a like para más vídeos.